Que salen de corte, nosotros somos colores Ay que linda esta mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini Mamá, en la playa está tirada, usada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini